Debut perfecto de Luis Suárez con el Atlético de Madrid y el Barça golea con un gran Ansu Fati Muy buenas gameteros, yo soy Manco y como sabéis estoy aquí los fines de semana para traeros la mejor información en el mundo del fútbol europeo Pues bien, mucho de comentar en este fin de semana, comenzamos con el gran debut que ha tenido el uruguayo Luis Suárez con el Atlético de Madrid Hoy debutaba con su nuevo equipo después de haber sido traspasado por parte del Barça Jugaba solamente 20 minutos pero le han sobrado para marcar Dos goles y una asistencia, primero un auténtico golazo de cabeza al segundo palo Y luego otro, primero remataba, le daba el palo y del rechace muy atento el charrúa marcaría el segundo Y antes a los dos minutos nada más entrar le daría una asistencia a Marcos Llorente en la goleada del Atlético de Madrid 6 a 1 contra el Granada Enorme Luis Suárez que en 20 minutos ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo Uno de los mejores delanteros de la historia 20 minutos, dos goles, una asistencia La pregunta es clara ¿Se equivocó el Barcelona a traspasar a Luis Suárez al Atlético de Madrid? ¿Se equivocó? Muchos ya opinan que sí Pero el Barça ha respondido goleando El Barça ha respondido con su nuevo talento Ansu Fati, 17 años, pues bien, el Barça ha goleado 4-0 en el día de hoy al Villarreal Que es uno de los mejores equipos que hay en la Liga Española Con doblete de Ansu Fati, luego provocaría un pedalti y Leo Messi lo transformaría Y luego el cuarto gol sería en propia puerta del Villarreal Y Villarreal a Ansu Fati con solo 17 años Demostrando que tiene talento, que tiene desparpajo, que tiene gol Y que puede cubrir la baja de Luis Suárez en el Barça Así que la Liga Española está muy interesante Han comenzado muy bien los grandes equipos Y también recordar que ayer ganó el Madrid 2-3 contra el Betis Remontando con goles de Fede Valverde también en propia puerta Y gol de Sergio Ramos de penalti Ha habido un poco de polémica en ese partido Pero Real Madrid, Atlético Madrid y Barcelona han ganado en esta jornada en la Liga Española Nos vamos a Italia porque atención Cristiano Ronaldo sigue marcando gol Roma 2-2 Juventus 2 La Juventus ha pinchado pero Cristiano Ronaldo sigue siendo el mejor de su equipo Con 35 años sigue goleando y se le siguen cayendo los goles Doblete de Cristiano Ronaldo La verdad que lo del portugués ya es inhumano Es auténtica leyenda en vivo Y sigue arrasando, marcando goles y ayudando a su equipo Como digo, la Juventus incapaz de ganar Pero Cristiano Ronaldo sigue a su ritmo y sigue agrandando su leyenda Y nos vamos a dos sorpresas En la Premier League el City de Pep Guardiola ha caído 2-5 contra el Leicester Una de las grandes sorpresas El City que es uno de los favoritos para llevarse la Premier Con el equipazo que tiene Con los millones que se han gastado Con el gran entrenador que es Guardiola Pues hoy le han metido 5 goles Y otra sorpresa Al Bayern de Múnich El Bayern ha acostumbrado a meter palizas A meter goleadas como el 2-8 Al Barcelona Pues bien, hoy han tomado de su propia medicina Y han caído 4-1 contra el Hoffenheim 4-1 que ha perdido hoy el Bayern de Múnich En el fútbol no hay nada escrito En el fútbol siempre hay sorpresas Y por eso nos encanta este deporte Porque es el deporte más impredecible que hay Así que os he dicho hasta aquí El resumen de lo que ha sido la jornada En el fútbol creo que espectacular El debut de Luis Suárez De lo más resaltable Al Sufati que tiene muy buena pinta Y todo lo que hemos visto en la Liga Italiana Y en la Premier Así que os he dicho Dejadnos ahora en los comentarios ¿Qué os parece Luis Suárez? ¿Será máximo goleador de la Liga Española Con el Atlético de Madrid? ¿Al Sufati puede ser un balón de oro? ¿Quién ganará la Liga Española? ¿Qué os parece lo de Cristiano Ronaldo? Ya sabéis Dejadnos todo en los comentarios Apoyad este vídeo con un enorme like Suscribíos a La Gambetta Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo